A una edición más de Tunnel Vip Conducida por la bella Cecilia Sosa Bienvenida Ceci Muy buenas noches Andrés ¿Cómo están? ¿Cómo está toda nuestra teleaudiencia? Andrés arrancamos con todo La asustaste creo a todos nuestros televidentes en esta noche Parece que estaba medio apagado Parece que estaba medio, no sé, medio dormido Ya a las 8 de la noche se despertaron toditos ahora Claro porque hoy es viernes Claro, es viernes Nosotros con la onda de viernes En esta noche despidiendo la semana Despidiendo el mes de abril Y que, o sea, yo creo que de la mejor manera posible Vamos a despedir este mes, ¿verdad? Exactamente, ya estamos entrando en el mes de mayo, el quinto mes Donde ya hace frío, donde la familia se prende mal a las televisiones Porque están ahí compartiendo un telere, chimarrón, telere, guau se toma en el invierno Claro, Lucía, claro Sí, hola, telere, puijare, igual nomás Claro, este puijare, telere azul Claro Con un y después y pronto Por oro y viendo tu Netflix ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Sí Después no se me envía ¡Andrés! ¡Qué tonto! Esto es verdad Ceci, hoy tenemos un programa súper cargado de buena noticia A eso me refería que vamos a despedir la mejor manera posible porque tenemos un músico en esta noche ¿Sabías? Exactamente Sí, ya sabía, obviamente Yo le contraté a un músico, Gepu y Coco, ¿cuál es el músico? Ah, vos contrataste Sí Me mintió entonces la gente de la producción porque me dijeron que es un invitado Ah, no, 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 no No, 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 no Se hace Antes de cobrar Se hace Se hace pasar nomás ¿Trajiste factura legal? Sí, sí Sí trajo, entonces sí va a cobrar Porque yo tengo que agarrar factura para cobrar Ah, facturera, guau Ay, no Bueno, Ceci, vamos a recibirle ya a nuestro invitado de la noche Porque tenemos que cantar hoy en día del maestro además Sí, no, no te voy a perdonar lo que dices Cambiemos de tema No, pero ya que le sacaste una sonrisa, una risa a todos Además estás hermosa hoy ¿En serio? Sí, no sé qué es lo que tiene acá tu Además de qué No sé qué es lo que tiene acá tu chivar Además de qué ¿Cómo se llama ese detalle que tiene en los costados? En realidad a este se le llama con los hombros así al estilo mariposa ¿Mariposa? Sí Eso es lo que yo manejo, ¿verdad? Ese info Bueno, en realidad está muy de moda Y ahora Bueno, ahora que estoy usando esta blusa Me doy cuenta que la tela es bastante caliente O sea, no sentís frío Y puedes usar de dos maneras ¿Tienes maneras? Sí, puedes usar así como que las manguitas más hacia adentro, la telita así más extendida hacia afuera O también puedes usar más estiradito porque viste que tiene goma ¿Me indicas cuál de las cámaras? Los dos Todo es nuestro No, mi vida ¿Cuál de los dos estás? Acá estás mirando Ah, bueno, en este Entonces te miro por esta cámara Exacto Así Este jean, o sea, es de la marca Coca-Cola ambos El jean y también la blusa de esta noche que realmente hoy coité para este otoño Sí, y la bota también Esa bota vos no usaste ya Esperana, voy a presentar No, el otro era El otro es diferente Ah, es diferente Quiero contarles que este conjunto puedes conseguirte en base y compañía Venía 14 de mayo Que trabajan con la marca Dudalina y Coca-Cola actualmente Otras marcas también tienen Pero por supuesto representan Coca-Cola y Dudalina aquí en Santa Rita Perfecto Esta bota también es de Isabela Calzados Agradeciendo también al Salón de Belleza Liliana Coafer Que siempre cuida mi cabello y me maquilla para cada programa Muchas gracias Un milagro realmente de Lilian Ah, la otra vez me dijo Lilian que le encontró a Lili, Liliana Ah, Liliana Me dijo ella que le encontró a María Eugenia ¿En serio? Sí ¿Dónde? Y por ahí parece que se va a maquillar también con ella En un desfile de moda que hubo acá en la ciudad Ah, ya, ya, ya María Eugenia, ¿por qué se fue? Se fue también, de invitada especial además A la pucha, esa agarra todo, che Qué suerte que hoy no vino ¿Verdad? Porque hoy es un programa serio Vamos a ver si más tarde nos viene apareciendo por aquí No, por favor Ojalá que no Ceci, vamos a presentarle a nuestro invitado de la noche Hoy tenemos música, hoy tenemos que felicitarle a los maestros por su día Y hoy también tenemos sorteos de premios especiales como mencionábamos Nombre, nombre de tu profesor favorito, profesora favorita Profesora Gloria Gloria, de acá de Santa Rita De acá de Santa Rita, profesora de matemáticas Ajá, vos le querés mucho a la profesora Gloria Le quiero mucho Un saludo Un saludo muy especial a la profesora Gloria Que siempre me encuentra en el súper y me da su abrazo especial Ay, nice Y a todos los maestros también de nuestra región Y bueno, pero cuando vos era mitad y ¿De cuando yo era mitad y? Tenés que retirar más porque sale muy Pero cuando yo era mitad y qué No, ¿Cuál era tu profesor o profesora favorita? Yo no le quería hablar a ninguna profesora porque era No se íbalo a la escuela No se íbalo a la escuela Ay, ay, ay Bueno, yo creo que todos tuvimos un profesor favorito, favorita Favorito y un profesor más especial también Así que no daba gusto entrar en su clase, ¿verdad? Sí, sí Vamos a recibirle ahora a nuestro invitado de la noche Él viene a cantarnos temas súper especiales Vamos primeramente a conocerle a él Y luego a escuchar sus temas Bienvenido al set de Tunnel VIP TV José León Hola, ¿Qué tal, Cedric? ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la teleaudiencia Vamos a acomodarnos Por aquí nosotros Bueno, ya que tenemos música en vivo, Andrés Yo creo que vamos a disfrutar de la música en vivo, ¿verdad? Bueno, pero vamos a empezar a conocerle más a José ¿Tu apellido, José? Luis, José Luis León Rodríguez es mi nombre completo Ajá, José León Muy largo poco estoy en la charada Ese es el famoso, parece cuando tu mamá cree que va a ser solo un hijo Le pone todos los nombres que le gustan Sí Sí, conozco a él Que tienen tres nombres Porque los papis creyeron que iba a ser el único hijo Y vos sabés que mi ex profesor tiene cuatro nombres Aprovecha nomás y contar ya la historia de tu infancia con tu profesor Ya que es el día del maestro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Carlos Rubén Miguel Ángel Santa Cruz Cardoso Carlos Rubén Miguel Ángel Pero Miguel Ángel combínalo Y la gente siempre Miguel Ángel Sí, así se llama cuatro Ahí ya puedes verte, mira Sí Ahí ya está ya Muchas gracias a la gente de producción Que nos instalaron nuestro retorno de imagen aquí Donde podemos ver nuestros ángulos Bueno, comentanos vos vos de Santa Rita Luego viniste a otro lugar Comentanos más acerca de vos Ahorita actualmente yo me considero de Santa Rita Era porque originalmente yo soy de Hacienda Cundega Agro Toro se llama el lugar Y un poquito lejos ¿Alguien de acá se falla hacia Agro Toro? ¿No? Y un poquito lejos de aquí creo que unos 90 kilómetros Yo personalmente no conozco el lugar ¿Cuántos kilómetros? 90, 100 kilómetros por ahí Híjole Y viví ¿Tenés familiares hacia allá todavía seguro? ¿Ya no? ¿Peyu, payte? Viniendo todito Y no, y yo puedo decir que estoy de dos lugares ahora Porque me crié en Agro Toro Nací hacia allá, me crié En tu corazón siempre vas a decir Siempre yo voy a ser Agro Toro Pero todos mis parientes están hacia Tembiapón Hacia Olegar Ah, ya, ya Un lugar que es muy lindo por cierto Y yo tengo que decir que soy allá Porque mis parientes están toditos hacia allá Claro Mi mamá está hacia allá Y nosotros venimos de Alia de Santa Rita ¿Desde los cuántos años más o menos Tuviste hacia Agro Toro? ¿Y desde que nací? ¿Desde que naciste? O sea, vine a Presidente Franco para nacer O sea, viniste y te fuiste Viví 15 años de mi vida hacia Agro Toro Después por tema de colegio, esas cosas Ahora tuve que venir más hacia acá Hacia San Roque Ah, ya En primer lugar Viví hacia allá unos Creo que 6, 7 meses por ahí Y después hace mucho papá ya había comprado para su terreno Allá en Olegari Hacete mi amor Entonces se fue Entonces se estaba preparando Era justamente para irnos hacia allá Y después vino el problema del colegio Que es privado, esas cosas Y después Nos mudamos hacia Olegari ¿Y de allá a Santa Rita? De allá a Santa Rita ¿Cómo fue para que vengas a Santa Rita? Y vos sabés que es un poco curioso O sea, si yo vine para probar ¿Verdad? Porque ¿Ya terminaste tu colegio cuando eso? Sí, yo estaba haciendo facultad un año y 6 meses ya Hacete mi amor Pero después hacia allá Viste, agricultura Y a veces hay trabajo y a veces no Y la facultad, sabes lo que es Un poquito, ¿verdad? ¿Aquí? Sí Y entonces Mi hermana cuando yo se llevaba hacia acá Mi hermano también, mi hermano mayor Y entonces ellos me dijeron Vení a Santa Rita, hay mucho trabajo Esas cosas, pues estudiar, trabajar Las gente de Santa Rita son muy buenas Sí Y después Vine en 2018 En julio Y vine para probarla Yo no quería venir así Porque estaba bien hacia allá Tenía amigos Todo Sí, todo Iba a dejar Hasta mi facultad Inclusive tenía un grupo de música Que estaba activo, activo Y después Tuve que ir a salir ¿Verdad? Y vine a sacar Una semana después Ya encontré trabajo Y me quedé ya Ya Hace tres años ¿Rápido pasó todo? Sí, muy rápido Como anillo al dedo todo Y si todo fue surgiendo así de De automáticamente Digamos ¿Verdad? Qué bueno Y Ahora Realmente Ya no me quiero ir a Santa Rita Porque Ya estoy creciendo Ya está formado Ya por acá también Porque justamente Llegó una propuesta De mi programa Para que yo me vaya a trabajar Otra vez Trabajar bien Pero yo pues ya empecé A vivir hacia acá Entonces Tengo que quedarme Pues si voy a salir Voy a empezar a hacer otra vez Bueno Ese es el resumen De tu vida Sí Personal 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 Ahora contanos Cómo te adentraste a la música Desde los cuantos años Cómo Cómo te diste cuenta Que eso era lo que te gustaba Bueno Y la verdad que Empecé A tocar guitarra acústica De verdad Desde los 13 años 13 Pero anteriormente Mi familia Te puede contar Yo Hice una guitarrita De madera ¿Vos hiciste? Yo hice Con machete Y todo así Era La chacra Tome un pedazo de madera Que era así por ahí Y le puse Seis clavos acá Seis clavos acá Les puse ese hilo Anzuelo Y con esa envasada ¿Cómo era que se le llamaba? El nylon Sí nylon El nylon Y le puse ese común Que tenía allá ¿Hizo nada? Hizo nada Pero no Porque no tenía Hugo Cobra Y después Creo que unos Dos años por ahí Después mi hermano mayor Bueno Cuando eso Tenías Creo que 11 por ahí Dije 11 Y bueno Fue así Todo el mundo Se reía de mí Porque tenía así Siempre Así tocando Me iba hacia la cancha Con todo locando Y después cuando Llegó mi cumpleaños De 13 años Mi hermano mayor Viva en Agro Torora Y después mi Su esposa Se fue en casa Y le dijo Le pidió permiso A mi mamá Le llamó a José Le vamos a regalar algo Le dijo Yo no sabía que era Yo Vine nomás Y justamente De esa andarita Compré mi primera guitarra Eso fue a los 13 años Después vine con ellos Yo elegí para Mi propia guitarra Y nos fuimos A seguir Claro Súper contento Porque ya demasiado Quería ver Claro Y ahí empecé Entonces oficialmente Empecé a los 13 años Pero quién te enseñó Cómo te rebuscaste Y de tener profesor Nunca tuve Para guitarra Nunca tuve Solamente aprendí Todo por Tutoriales de YouTube Por Facebook Y así Y tenía un librito Que era de música Donde tenía Los acordes Y todo Y ahí fui aprendiendo Y creo que unos Cuatro meses Por ahí pasó Y ya empecé A tocar las notas Y todo eso Tipo todo fue Le metiste empeño Porque ser Aprender solo Solamente iba a la escuela Vos sabés Que yo te puedo decir Algo así ahora Yo nunca creía Que la gente Podría aprender solo Eso de que Yo aprendí a manejar Solo Sola O aprendí a tocar El teclado O el piano O ya sea La guitarra Y yo creo Que tenés que aprender Solo para que te sirva Porque Yo ya enseñaba Yo enseñaba música antes Guitar Y teclado Y un poquito de candor Y creo que Unos dos meses Nomás por ahí Después todo el mundo Dejó Porque la gente Piensa que Es fácil Que tipo Agarra la guitarra Así y ya está Todo tiene su proceso Y yo aprendí solo Realmente Yo puedo decir Que todo Hasta mi canto Obviamente Que después Hubo personas Que me ayudaron A perfeccionar Pero así Lo básico Yo aprendí todo solo Hasta cantar Aprendí solo Después Se va aprendiendo Nunca se aprende todo La guitarra Es el instrumento Más complejo Y ahora Ya son Siete Ocho años Que estoy tocando Y voy a aprender Nunca se deja Aprender Jamás Todos los días Voy aprendiendo Algo nuevo Y que te parece Andrés Si de entrada Ya la escuchamos Con una música Si Vamos a ver Vamos a ver si en serio Aprendió solo Vamos a ver si en serio Aprendió solo Yo creo que tuvo Nomás lo da un profesor Y no No quiere contaminar Saber que solamente Que no le pagó Voy a entrar Inclusive yo Porque tengo que adornar Andrés Andrés solamente Que su profesor No le pagó publicidad Y no quiere mencionarle Exacto Y en voces Y en voces Y en voces Y en voces Y no Yo voy a entrar Para Adelante Andrés Bienvenido Bienvenido Yo volví Yo creo que si Pones tu puff Así Ah para colocar El micrófono Aunque yo creí Que te íbamos a ver Ay que aburrido Ahí Yo no sé Si es que saben Yo soy compositora O sea que soy Si Y querés empezar Con una autoría Vamos a empezar Con algo para los maestros Puede ser Puede ser Preparaste tu repertorio Para todos Esta música Yo la subí en Facebook Hace dos años Le etiqueté a todos Mis profesores De Andrés En serio Es una música muy linda Inclusive Es dulce Y de más grande Y ahora Entonces es para todos Los profesores Vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y el baño? ¡Suscríbete al canal! 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 presentaciones en cena show que se yo, en eventos familiares aunque ahora sabemos que no hay tantos festejos y cosas así pero siempre la gente quiere compartir en familia entonces no hay que desaprovechar un música, un solito ¿y qué música vas a cantarnos ahora? ¿puedo contar la historia de esta música un cortito? sí, adelante viste que yo siempre desde los 10 años estoy haciendo música ahora escribo y esta música en particular tiene que ver con con mi papá, ¿verdad? él falleció el año pasado entonces yo siempre tuve la idea de hacer una música a su nombre, ¿verdad? pero no me salía no me sale, no me sale y no me sale después me me encabruché como se dice, ¿verdad? y creo que tres meses por ahí trabajé con esta música para que salga más o menos no sé si salió bien y voy a cantar a ver si si llama Estrella Fugaz yo sé que tú sabes lo que siento por ti tú no te imaginas lo que haría por ti que todos los días ando pensando en ti en todo lo que hacía para hacerte feliz el mundo no hace más que solo girar en todos los problemas que hacen suspirar yo sé que algún día volveremos a estar por siempre juntos en la luna y el mar yo sé que tal vez ya la tierra tembló y que ya todo esto algún día sucedió como quisiera el tiempo de volver y volver a nacer para poderte llover quisiera tener otra oportunidad de volverte a abrazar y poderte decir lo que siento por ti nunca pude decir no sabía que esto tendría un final y yo sé muy bien que ahora tú estás en un mejor en un mejor lugar el mundo tal vez nunca me pudo entender siempre que te llamaba cuando te quería ver pero ahora comprendo lo que siempre decís que en mi corazón tú siempre estarías ahora yo sé lo que es sacrificar toda una vida entera para poder tener la sonrisa en tu hogar como una estrella fugaz por siempre quedarás y yo sé muy bien y yo sé muy bien que ahora tú estás en un mejor en un mejor lugar en un mejor lugar en un mejor lugar que la sonrisa en tu hogar Porque no quería que fuese algo... Hay muchos sentimientos encontrados. Sí, no quería que fuese cualquier cosa. Sí, claro. Y esta es mi carta de presentación para cualquier actividad, por su significado. Andrés, nosotros tenemos algo más en esta noche, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, bueno, vamos a proceder por el sorteo, ¿verdad? Inesano, me agarré tu micrófono. Me habla con señas Andrés acá. Bueno, no es que le estamos acorriendo a José jamás. Él va a volver, por supuesto, en el próximo bloque a cantarnos una música más. Ahora sí, Andrés ya puede hablar con nosotros, Andrés. Bueno, bueno. Nosotros tenemos en esta noche algo más especial, o sea, algo más que también es muy especial que vamos a realizar en vivo justamente para que nadie distorsione ninguna información, para que nadie distorsione nada acerca de esto, para poder aclarar. Viene a hacer bien las cosas. Realmente nos toca un poco el corazón de la forma en que vamos a realizar esto porque no estaba en planes. Para ser más precisa con ustedes, vamos a realizar el sorteo en vivo de lo que se prometió que sería la rifa benéfica a beneficio, por supuesto, de la licenciada Rosana, que en paz descanse. Pero vamos a realizar cómo se prometió en fecha, por supuesto, en esta noche. Andrés, adelante. Permiso, señor director Cecilia. Voy a entrar en mi set. Torceda. Bueno, estamos acá para compartir una noche muy especial como ya estamos compartiendo, ¿verdad? Bueno, realmente es algo ya planeado, digamos, porque ya teníamos una idea de que se realizaría este sorteo en el set de Tunnel VIP TV. Ajá. Hoy, infelizmente, podemos decir que ya no está con nosotros la persona a quien se le estaba organizando esa rifa. Fue para cubrir gastos, como sabemos, y yo ya dije también, siempre digo esto en mis redes sociales, que infelizmente nuestro país tiene una precariedad en cuanto a la salud. Y aparte de ser precario, es muy alto el costo de todo esto, ¿verdad? Sin contar de que los insumos, remedios que realmente hacen bien no está al alcance ni siquiera de los doctores. Y realmente estamos sobreviviendo actualmente por la solidaridad de la gente. Porque si no fuera por nosotros mismos ayudarnos como podemos, no sé qué iba a pasar de nosotros. Y bueno, por esta, y esta vez también, justamente eso se trata de la solidaridad de la gente, la gente que aunque después de que pasó, todo lo que pasó, continuó haciendo bien las cosas, vamos a realizar el sorteo en esta noche y bueno, cerrar esta etapa también. Exactamente. Y decir también de una forma, comunicar, ¿verdad? Que ya no estamos en tiempo de decir, quédate en casa. Lo único que nos sobra, Cecilia, es cuidarnos entre todos. Cuidarnos en la hora de salir. Porque realmente ya no hay tiempo ahora de decir, quédate en tu casa, protégela. Es que hay que trabajar, si te quedas en casa, vos pasas hambre. Así es, no trabajas, no comes. Y sí, lo único culpable, tenemos que decir con todas las palabras y seguridad, hoy en día, en las condiciones en que estamos, hay personas que abandonan nuestro mundo tan bueno que es la tierra y la vida por precariedad en cuanto a la salud de nuestro país. Y creo que no solamente en nuestro país está pasando eso, también está pasando en varios puntos, infelizmente nosotros en este programa realmente no queremos compartir noticias tristes, no queremos compartir con ustedes momentos difíciles. Tratamos de hacer algo muy diferente siempre. Exactamente. Pero también hay momentos en que uno tiene que adecuarse un poquitito y hablar con la verdad. Así mismo. Por más de que sabemos que después vamos a tener miles y millones de problemas, porque se le va a denunciar al canal, al programa, al estudio, no importa. La verdad siempre hay que decir, ¿verdad, Cecilia? Claro, así mismo. Con experiencia ya hablando. Bueno, cambiando un poco de onda, digamos así, vamos a realizar el sorteo de más de 20 premios que tenemos. Tenemos 20 premios fijos y, bueno, estos premios vamos a realizar ahora y otros premios también que conseguimos de marcas oficiantes del programa que después vamos a poner una comunicación con los organizadores de este evento para poder realizar sorteo como parte de agradecimiento a las otras personas que participaron también por las redes sociales para que puedan tener tiempo. ¿Te parece, Cecilia? Sí, me encanta. Yo voy a buscar un ratito la lista de premios. Ahí te van a pasar. Ok. Y musicalizar. Son 20 premios. 20 premios. Muchísimos. Bueno, ahora sí, vamos a ponerle un poco más de onda para poder realizar el sorteo. Y el señor director, si se puede poner presente, por favor, en el estudio 2 para que nos ayude con el... ¿Querés que te vayamos? Con la cámara. No, no, no. Acá ya tengo en mano, digamos. Queremos pararnos para poder recibirle también en representación al sorteo. Bueno, ¿cuántas personas van a entrar acá? ¿Dos? Puede ser dos personas. Dos personas van a entrar acá y entre ellas una niña en representación de los familiares. Es verdad que a este le voy a pasar a nuestro staff para que pueda llevar. Vamos a recibirle a ellas. Ok, creo que puedes venir un poco más para acá, Andrés. Voy a pasar un poco más aquí acá. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidas a Tunnel Beach. Buenas noches. Yo soy Luna Tatiana. Vivo en Santa Rita. Tengo 10 años. Y me cuesta un dolor sufrir que mi tía se fue. Bueno, Luna, no es momento ahora de llorar porque si no vamos a llorar todos en el estudio. Sabemos la tristeza y todo más que estamos pasando. Pero bueno, ahora estamos en el momento de hacer nuestro sorteo y bueno, decirle también de una forma a la familia que ellos no están solos, ¿verdad? Que toda la comunidad, tanto de Santa Rita como también la zona norte del país se pone presente esta noche para poder visualizar el sorteo zona norte, ¿verdad? Ellos son de zona norte. Ah, perdón, perdón, pero también nosotros, Andrés, que también estamos acá, ahí ya. Exactamente. Buenas noches, señora. Voy a darles también el micrófono para que se puedan presentar y de esta forma ya empezar el sorteo brevemente. Buenas noches, yo soy Milka Liza Bala Cabaña, la prima de la licenciada Rosana Zanguiner, que en paz descanse, ¿verdad? Y hoy estamos representando a la familia para cumplir con las personas que nos ayudaron en estas causas, ¿verdad? Para cubrir los gastos de ellos, ¿verdad? Pero felizmente tuvimos muchísimo apoyo de la ciudadanía, de todo acá de Santa Rita, como lo del norte de Concepción también. Y en síntesis en general, en todo el país, ¿verdad? Porque fue recorrido todo lado y... Era muy querida. Ella también, entonces, los que sabían del caso y las personas que le conocían, no dudaron en apoyarla. Porque ella, en realidad, ella era uno de los que estaba enfrente, ¿verdad? De esta pandemia también, ¿verdad? Porque era el personal blanco, ¿verdad? Y ella arriesgó su vida por tanta gente, ¿verdad? Que infelizmente le tocó llevarle, ¿verdad? Pero nosotros estamos felices y contentos porque ella hizo una misión que cumplió con su profesión, como era de defender, ¿verdad? Entonces, solamente nos queda agradecer y rezar por su alma. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora Milka. ¿Y la señora, cómo se llama? Yo soy Norma Cabañas, la tía de Rosana. La señora Norma Cabañas también es personal de Blanco, ¿verdad? Exactamente. Entonces, tenemos también en representación. Y acá, para que todo sea más transparente, vamos a mezclar un poquitito y mostrar también todos los cupones de los participantes. Aquí está todo. Bueno, yo voy a mezclar. Bueno, vamos a mezclar y uno va a sacar. Bueno, la más pequeñita del canal actualmente, nuestro equipo ahí. Bueno, acá ya tenemos. Vamos a empezar. Voy a leer los premios bien rápido. No estoy mirando, no estoy mirando, no estoy mirando. Acá. El primer premio, calzado para dama. El segundo también. El tercer premio, el tercer premio es un premio sorpresa. Cuarto, abrigo con gorro. El quinto es aro de plata. Después, juego de sábana, kit de crema, colonia Victoria Secret, chatita, vestido para dama, jarra eléctrica, kit joya de plata, premio sorpresa, termo inox, juego de toallas, katia, kit natura, kit natura nuevamente, pijama para dama, kinomo para dama y kit natura nuevamente. Todos los premios fueron auspiciados, ¿verdad? De personas que después en las redes sociales también vamos a agradecer y ya vamos a comenzar para el sorteo rapidito. Para ganar tiempo. El primer, ¿vamos a empezar de arriba o abajo? El primer premio. El primer premio. Vamos por turno entonces. El primer premio es para el cupón 884 Soylene Thiessen. Vamos a ir pasándole a ella para que puedan proceder con los premios. Vamos por el segundo, que es un calzado para dama nuevamente. Cintia Cabañas de Ayolas. Es la ganadora que tenemos todos los datos. Corroboramos. Acá no entiendo lo que dice. Lidia Herman. Lidia Herman, perdón. Lidia. De Cerro Largo. Sus datos también. Ese es el tercero, Andrés. El tercer premio. Que sería un premio sorpresa, ¿verdad? Bueno, ahora vamos por el cuarto premio. Ahora vamos por el cuarto, que es un abrigo con gorro. Para Iván Benítez de Santa Rita. Conferimos que todos los datos estén completos. Vamos con el siguiente. Sería el oro de plata ahora. El quinto premio ahora. O ese sería el segundo. El quinto sería este. Aro de plata. Aro de plata. Aro de plata. Él dijo oro de plata. Aro de plata. Aro de plata. Pésimo. Nunca le llaman a otro premio para que haga un sorteo. En serio. Acá. El sexto premio. Un juego de sábalas. Sexto Vareiro de Hernandarias. Realmente todo el país se unió para este sorteo porque estamos leyendo diferentes... Chudados, ¿no? ...y eso nos hace sentir muy bien. Cleide Rambo de Santa Rita, terminación 316. Número de boleto. Ese es el sexto premio ya. El sexto. Séptimo. Kit de crema, serio. El octavo, Colonia Victoria Secrets. Ay, ojalá que salga el mismo. No. Darío Casco. Se lleva este premio. Este es el noveno ahora. Una chatita. Es para Patricia Sosa. De Nueva Esperanza, que da Santa Rita, me imagino. 367 es el número, determinación número de teléfono. Ahí va Luna nuevamente. Para Lorena Cabaña, Paz Orqueta. Miren un poco. ¿Cómo ellos compraron esto? Por giros. Por giros. No hay excusa para... Para colaborar. Para colaborar. Ahora, ¿dónde vamos? Este es el décimo. Décimo. Décimo primero ahora. El décimo primero es una jarra eléctrica. Para... Nuevamente no entiendo. Cairo. Cairo. Miyoshi. Cairo. Cairo Miyoshi. Cairo Miyoshi. Se ve que es japonés. Ah, de Automóvil Supli, dice. Por lo que yo... Seguramente trabaje. Bueno, Luna. Sí. Continúa su sorteo para Luis Ott. Termina siendo... De Santa Rita. 56, él es de Santa Rita. Seguimos Nidia Benítez. Paz Orqueta nuevamente. 602 es el número de boleta. Seguimos Lunita. ¿Qué premio ahora? Décimo cuarto. Décimo cuarto. 14, Thermo Inox. Edgar Sánchez de San Miguel. Estamos juntando todos los datos para que después podamos ponernos en comunicación con ellos y hacerles la entrega de premios. Vale aclarar que íbamos a traer los premios acá, pero como iba a ser un poco más pesado el ambiente, digamos, dejamos para que luego vayamos entregándoles a los ganadores. Juan Alcaraz, terminación de boleta 389. ¿Este se llevó? El décimo quinto. El décimo quinto, que sería un juego de toallas. Vamos por un kit de Natura. Andrea Benítez. 739 es el número de boleta. Ella está mirando ahora. Ah, ella está mirando. Ah, esperame un ratito. Quiero mandar también un saludo especial a todas las personas que están mirando por YouTube. Hace rato me llamó el director para decirme que hay varios comentarios. No podemos leer infelizmente acá los comentarios, pero sí le mandamos un gran abrazo, un gran saludo a todos. Todas las personas que estuvieron mandando su apoyo para José también, quien todavía está atrás de cámara y ya enseguida nos trae más música. Entonces, no se desprendan. Aguarden todavía. Aguarden un ratito. Ya, vamos a terminar el sorteo. Espera un ratito, todavía no leí. Josefina. Ana Cano. Se lleva el premio... Décimo sexto. Décimo séptimo o sexto. Séptimo. Kit Natura. Ella se lleva... Este es para Kelly Gabriela Cranboer. No, 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 no. 660. Creo que leíste todito, ¿cuál es el apellido, Andrés? Un poco difícil. Se llevó un pijama, ¿verdad? El décimo octavo. El décimo hay dos. El décimo hay dos. Vamos a mezclar un poquitito porque esto luego será... Esto será el último después. Bueno. Este premio, el décimo noveno, que es un kinomo. ¿Qué es un kinomo? A ver. No sé. ¿Quién sería un kinomo? No sé. No sé. ¿Cómo? Ya, ya, un abrigo más o menos. Ese no es kimono, ¿no? Ese es. ¿Es un kinomo? Ah, ok. Ah, sí, qué mal. Claudia Talavera se va a secar ahora 647. No, no, es una toalla. Ah, no, es una toalla. ¿Qué? Son esos abrigos largos, Andrés. Ah, ya, ya, ya. De cualquier tela, puede ser de cualquier tela. Son así, largos hasta acá. Está muy bien moda, ¿no? Ya, entendí. Sí, en todos los invernos se usa prácticamente. El último premio, que es un kit natura nuevamente, con esto cerramos el sorteo, es para Alcide Domínguez, de Ciudad del Este. Viste, realmente de todas las ciudades. Todo el país se aprendió. Número 50. Es el número ganador. Bueno, de esta forma culminamos, entonces, cumplimos también con todas las personas que estuvieron participando. De parte de Tunnel VIP, decirle muchísimas gracias por haberle dicho sí a esta causa que es muy justo, de poder estar al lado de las personas que necesitan y esto no termina acá. Infelizmente, tenemos que decir que la salud de muchísimas personas depende de la solidaridad de la gente, porque si vamos a decir que el gobierno se va a hacer cargo, realmente vamos a estar muy errados, porque no es así, ni por los personales de blanco, ni por las personas a veces que trabajan públicos. No sé, es una falta total de organización y felizmente tenemos que decir esto en la televisión. Bueno, es una mente realmente, valga la redundancia, tenemos que ofrecer nuestro apoyo. El programa también está siempre muy predispuesto a ayudar y abierto para poder hacerles el aguante. Exactamente. Luna, muchísimas gracias por tu ayuda. Guapísima Luna, te queremos mucho. Muchas gracias, señora Minka, por haber participado con nosotros. Decirles gracias también de una forma por haber participado y confiado en el programa Túnel Viz TV. Nosotros sí que lo que agradecemos a ustedes, a todos los del programa, verá, por darnos este espacio para poder hacer nuestro sorteo y así mostrar la transparencia también. Y estamos a la orden para los que necesitan también para ayudarle, así como ellos pasaron la mano para nosotros, estamos también para extenderle y a cuidarse. Muchísimas gracias, señora Norma, muchas gracias por participar. Y nada más que agradecer a todos ustedes y un saludo a todas las familias que nos están viendo. Muchísimas gracias a todas las familias. Yo he visto antes, atrás de cámara, a la señora Elsa que estaba mirando ahí con el grupo de personas, inclusive del programa. Ella después nos debe una marmita a todos mañana. Al fin. Ay, pobrecita. Riquísimo. La comió mañana. Desde Minga Guazú nos están mirando también. Riquísimo la comida, doña Elsa, realmente recomendadísima. Ayer, ayer o antes yo comí pollito al horno. Pollo al horno. Este rey. Ahora sí queremos el chaucito de luna. Chao. No, ahí, no está bien. Ahí, viste, se cuida. Bueno, chao, 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 muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y nosotros vamos a una pequeña pausa. Corte comercial, señor director, vamos a vender porque o si no vamos a quedarnos sin patrocinadores. Corte, ya venimos. Ainda não rastreia o seu veículo? Conheça a Rastreck e mantenha seu carro sempre a seu alcance em todos os momentos. É rápido, fácil e econômico elevar a sua tranquilidade. Rastreador e bloqueador. Mais exato, mais seguro, mais confiança. Instale o seu e proteja seu veículo. Vem pra Rastreck você também. Solicite esse serviço. Rastreck. Seu veículo na palma da sua mão. J.B. Colchones y tapizados. Fábrica de sofás en general. Somier ortopédico y semiortopédico. En modelos clásicos y modernos. Calidad y buen precio. Con financiación propia. Ventas al por mayor y menor. Contamos con nuestro showroom en Santa Rita. Avenida Alejo García Casi Fulgencio Reboreno. Atención de 7 a 17 horas. Horario continuado. Servicio de entrega mayorista en todo el territorio nacional. J.B. Hacemos realidad tu espacio soñado. Bienestar se logra con dedicación y principalmente cuidando la salud. Te presentamos remedios e insumos 100% naturales. Hierbas medicinales, cápsulas, colágenos, jarabes, cremas y mucho más. Todo en un solo lugar. BioNature. Estamos ubicados en la calle Alejo García Casi Avenida Santa Rita. Santa Rita Alto Paraná. BioNature. Salud, belleza y bienestar. Primavera es uno de los supermercados modelo en Paraguay. Una amplia variedad de productos nacionales e importados. Comestibles. Bazar. Limpieza. Aseo en general. Electrónicos. Librería. Juguetería. Ferretería. Embalajes y más. Los mejores cortes de carnes. Productos de consumo inmediato en confitería y panadería. Con promociones especiales todos los martes. 20% de descuento en la sección de frutas y verduras. Miércoles. 10% de descuento en todo el super excepto cervezas. Además con cada 15 mil guaraní usted acumula puntos en el club mágico Primavera para canjearlo por premios sensacionales. Primavera Supermercado. Nos conocemos. Roger Pinturas. Trabajamos para emosear y construir de cero tu tan anhelado hogar. Contamos con un plantel de profesionales y villas que cuidan hasta el último detalle en la hora de pintar, reformar y construir. Usted no se preocupe. Nosotros lo hacemos por usted. Te entregamos la llave en mano así como vos te mereces. Sepa de dónde comprar todo en cama, mesa y baño. Directo del fabricante. A un precio súper bajo y una calidad de línea premio. Tu hogar o negocio merece un innovador toque de glamour con los productos de nuestra propia producción. Las habitaciones son más acogedoras con nuestra línea de edredones, almohadas y sábanas. La sala tiene una vista diferente de elegancia con las alfombras y cortinas que fabricamos pensando en cada detalle de tu confortable hogar. ¿Y el baño? El baño es un ambiente de relax. Por eso en nuestra tienda encontrás una amplia línea de toallas para cada parte del cuerpo. Desde lisas hasta colores y detalles más llamativos. Y claro, los tapetes también forman parte de un organizado hogar. Todo esto en una sola tienda. Venga a Fine Decor. Pensamos en la comodidad y el confort de tu familia. Con buen ritmo vamos despidiendo esta semana por aquí. Andrés, me encanta la fotógrafa a quien le contrató José. Es que por poco no se suba por la pared, allá por el techo en sacarle fotos. Así está. No sé, tenés tu teléfono ahí contigo. ¿Pasamos vos? Sí, yo dijiste que te gusta. La fotógrafa a quien le contrató José. Así está, mira. Así está. No, ya se va incluido con el precio del contrato. No sé si... Ajá, incluye. Ok. Ahí está, ahí está. Incluye. Entonces, bueno, comentarnos en qué número la gente puede contactar contigo para poder contratarte. En el 0976447792. 0976447792. Para cualquier evento así familiar, 15 años, algún compartimento, estamos a la orden. Y decime así, tipo, el grupo musical, ¿tienen alguna banda o algo así? ¿Puedes tirar músicos si la gente pide, por ejemplo, algo más? Algo más equipado, digamos. Más para... Y sí, sí, tengo mis amigos músicos, si es que... O sea, que también hacen... Sí, sí, también tengo mis compañeros, ¿verdad? Que también se... Eso va a depender del presupuesto, ¿verdad? Claro, eso sí varía, pero... Sí, 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 tengo si es que quieren algo más... Inclusive para una fiesta, si es que se quiere, tenemos. Tengo a mis amigos músicos. Y vamos a hacer cualquiera. Ok, está bien. Escuchemos. Una, dos, depende de lo que nos dé el tiempo para poder despedirnos. No sé si puedo mandar un saludo, André. Claro, adelante. Para mis amigos de G3 que están a full viéndome. Están todos reunidos y en un grupo y me están viendo a full ya hace rato. ¿Cómo, cómo, cómo? Están viendo así nomás tomando agüita, tomando coca. Agüita de marca Abraham. Eh... Y para... Especial para Natalia, mi amigo, para mi compañera de trabajo. Trentina están tomando. Eh... Ah, ¿sí, lo me dijo luego mi compañero? Eh... Que es una marca... Yo todavía no probé, sinceramente todavía no probé. Pero me imagino que... ¿Verdad? Que es rico, ¿verdad? Riquísimo. ¿Bebé? Sí. Bueno, vamos a probar después, grandes. Un saludo muy especial para Natalia Müller, que fue la que me... Que habló con Andrés. Ajá. Para que me consiga acá, gracias. Toda la vida, ya le dije lo, toda la vida te voy a agradecerle. No, hablar con Andrés no es fácil. No, yo te digo, en serio, yo, nosotros que somos compañeros de trabajo y amigos, a veces yo le digo, buen día a Andrés le digo el lunes. Y el martes a la noche acá en el programa me dicen, buenas noches, me dicen. No, en serio. Hola a mis amigos de Te Enviaponada, también que nos están siguiendo. Inclusive desde Brasil nos están viendo ahora. ¿Mi ex compañera? No más, por si... No más. No más. Yo no dejaba que digan no más, en serio. Mi ex compañera, muchas gracias. Así tiene que ser. Millones de gracias a mi ex compañera que estás viendo desde Brasil. Sí, muy bien. Sí. Bueno, le enviamos saludos a esa ex compañera que está viendo. Especial para mi socio líder que me está viendo desde mi abonada, full conectado. Rodrigo también desde Andarrita que está viendo. ¿En serio? Estamos, no me quiero olvidar de nadie, así que saludos para todos, no me vayas. Ahí está, porque está unidad de alguien y después de la troza. ¿Por qué no me mandaste saludos? Sí, yo te dije que me saluda, pero no me saludaste, vamos a decir. Yo te me voy a remancar acá porque... Por los músculos. Bueno, ¿qué música vas a cantar ahora, DJ? ¿Fala la música DJ? Esta es la música que hice más recientemente, fue hace poquito, hace un mes por ahí. ¿Qué no viene? ¿Lo dice para una chica, verdad? Pero... ¡Oh! O sea, es que hay que tener una inspiración para hacer la música. Sí, ¿y quién? ¿Quién era la chica? No, eso no... ¿Va a quedar un misterio nomás? No, no, no. Inicial. Inicial, 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 inicial. Dale, no, tenemos que sacarle al menos algo de... Bueno. Mariano, ¿qué? Inicial nomás. Inicial. Inicial. Zeta. Zeta. Ahí ya dije todo. Zeta. 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 No, eso ya no hay caso. Zeta. 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 Eran. cuando menos lo había imaginado, apareciste como una nube, llena de ternura y amor. Tú llegaste cuando el sol se había escondido y encendiste la luz que se había apagado con tan solo tu mirada, cerraste un abismo aquí dentro y hoy tú te convertiste en una gota de esperanza Eres como la ceniza que va encendiendo este fuego porque tú eres como mi abrigo en el invierno Eres como esa gota de lluvia que va cayendo sin parar Mi amor, quiero compartir contigo mil momentos y estoy seguro que cultivaremos un amor de verdad Siento que si no es contigo, con nadie será Es que mi amor por ti es tan grande Y bello como el firmamento Y las estrellas brillan Hasta en el día si te tengo Tu perfección es inigualable Hasta la luna sonríe al mirarte Porque tú eres como mi abrigo en el invierno Eres como esa gota de lluvia que va cayendo sin parar Mi amor, quiero compartir contigo mil momentos Y estoy seguro que cultivaremos un amor de verdad Siento que si no es contigo, con nadie será Siento que si no es contigo, con nadie será Bien, 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 bien Bueno, bueno, bueno ¿Nos vamos? Nos vamos, nos vamos Pero por supuesto yo antes Quiero contarles que en el Salón de Belleza Liliana Coafer Tienen promo hasta mañana, sí Mañana tienen descuento en todos los tratamientos capilares Tiene descuento analizado, botox Además, la aplicación de pestañas más perfilado de ceja y jena Está a tan solo 50.000 guaraníes Aprovechen en el Instagram Pueden encontrarle como Liliana Coafer ¿Está bien? Ahí nos vemos mañana sábado para ponernos lindas Para el fin de semana Nos vamos Deseo para todos ustedes un hermoso Una hermosa velada, desvelada en esta noche Y bueno, un excelente fin de semana Nos encontramos el martes Chacito 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 Chacito